¡Qué bueno! ¡Ale! ¡Ale! ¡La vela! ¡La vela lo tiene! ¡La vela ya está! ¡Sí! 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 ¡Ale! ¡Ay! Tiene arte para ir con más, Lola! Me desperté otra vez Ahí entre tus brazos Me desperté llorando de alegría Dale, dale ahí Yo me cobijé mi cara con tus manos Para seguirte amando todavía ¡Ay! 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 Te despertaste tú Casi dormido Dale, 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 dale Tú me querías decir No sé qué cosa Dale, 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 dale Yo callé tu boca, tu boca, tu boca Con mis besos ¡Ay! Y así pasaron muchas Muchas horas ¡Ay! ¡Alta! ¡Viva! 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 Cuando salió la luna ¡Esto es! Y entró Con la ventana ¡Ale! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa tan bonita! ¡Ale! Cuando la luz del cielo Te iluminó tu cara Y te quería yo decir Con mis caricias Yo te quería decir No sé qué cuantas, qué cuantas cosas Pero tú Tú tapaste mi boca, mi boca con tus besos Y así Pasaron ¡Ay! Lo que pasó Y así pasaron muchas, muchas cosas ¡Ay! Cuando salió la luna Yo con tantas caricias ¡Ay! ¡Ay! Pero tapé, tapé Tu boca con mis besos ¡Ay! Para seguir tomando todavía ¡Ay! ¡Ay! Pero cayó la luna Y en tu mano Y así pasaron muchas Hay muchas horas ¡Ay! Pero cayó la luna Y en tu mano Y así pasaron muchas ¡Ay! ¡Ay! Hay muchas horas Y así pasaron muchas ¡Ay! 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 Hay muchas horas Y así pasaron muchas ¡Muchas horas! ¡Ay! 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 ¡Muchas horas! ¡Ay! 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 En acusarme de errores procesales Gracias.